Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 16 de Massive Chalice. Comenzamos. Venga, vamos a darle rapidez a esto, eh. Investigación completa. Anillos Vitalis. Subirá como la espuma. Vale. Me gustaría hacer algún tipo de armadura ya un poquito seria, eh. No, de bárbaro. Estos son los que son de melee. Vamos a hacernos esta, eh. Bueno, pues ahí nos ha muerto uno del gremio de los chamanes. Tenemos que meter a otro. La cuestión es que me gustaría meter, pues va a tener que ser este, de 47 años, intuición, 14. Nos va a bajar bastante de 16 años, 224 días a 15 años, 84 días. Nos ha quitado un año y pico simplemente haber metido a este chaman con esa intuición, ¿vale? Con 14 de intuición. Continuamos. Vale. Vamos, nos hay que... Ostras, tres arqueros. Añadir... Necesitamos tres arqueros ya. Cinco por experiencia, pues sí, tú. Tenemos aquí el anillo vitalis este. Aumenta la salud máxima un 20%. De 20. Cuatro más. 24. Casi prefiero, sinceramente, el ultra elixir. Arco de hueso. Necesitamos un arco de hueso, eh. Al menos uno, ¿vale? El otro me da... Mira, aquí tenemos un segundito. Vamos a subir aquí detalles, habilidades, desbloquear. Este, por ejemplo, para oído. Este otro. Detalles. Desbloquear. Puntos de vida, 20. ¿No creéis que tiene muchos puntos de vida estos, eh? Bueno. Venga. Desplegamos este combate y a ver qué tal se nos da. Bueno, pues ahí vemos un montón de enemigos ya. Claro que sí. Pero bueno, al menos no es tan cerca. O bueno. Y eso significa que podemos tener una buena disposición. Como por ejemplo... No, qué lástima. Que no tenemos... Pero este va a caer, eh. Uy, ojo con estos también. Que estos también se las traen. Vale. Quiero matarme a estos dos, eh. Si lo consigo en este turno, estoy tranquilo. ¿Qué? Vale. Pues no. Ahora tiene que ser a estos tres. Vale. A ver. El de hueso. Estaría genial que les pillara en alineación. Pero claro, como no tengo para alinearlos. Pues no es posible. Dicho esto. Te vienes hasta aquí. Y disparas a este aunque no le vas a matar. Pero bueno. Ahora este otro viene aquí. Y dime que por lo menos matas a este. Bien. Bien. Tú quiero que vayas en modo oculto. En la zona amarilla. ¿Vale? Para que no haya problema de... De que se vaya del... Ah, no. Vale. No puede estar en modo oculto porque nos están viendo. ¿Vale? Entonces no puede ir en modo oculto. Vale. Pues no vayas en modo oculto. Vete moviéndote por aquí. Aunque no me gusta que estés muy cerca de esto. Sinceramente. Tú vete moviéndote por aquí. A ver qué encuentras por aquí. Ojo aquí. Que aquí puede haber tema. Lo que no me gusta mucho es que no tengo... No les tengo con mucha vida. La verdad. Tienen todos 20 de vida. Salvo este de aquí abajo que tiene 35 de vida. Este. El resto les tengo un poquito... Hay chunguillos. Esto. Claro. Aquí me interesa... Empezar aquí a dar candela a estos. Para eso. Este por ejemplo. Probablemente. Me descubre aquí a este. Y estos dos. Pues igual me matan a este. No. Y no. En serio. O sea. Desde aquí no puedes dar a este. A este sí. Pues venga. A este le me gustaría matarle. De cachis. Dime que sí. Bueno. Pues este al menos muere. Bien. Vale. Estos dos igual... Ese igual ya puede estar en modo oculto. Ay. Este no tiene para estar en modo oculto. Impacto brutal y tal. Pero no. Vale. Quiero ir muy despacito. Es que. A ver. Probablemente. A ver. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Justo. Ojo con este. Ojo con este. Qué raro. Se me hace que solamente haya hecho de daño. Uno. Cómo se esconden detrás de las rocas. Para que no le pueda dar. Y este se aleja para ver lo mismo. No. Ahora viene. Mira. Vale. Bien. Tiene que haber mirado si tenía alguna opción más válida. Como este. Por ejemplo. Que tiene impacto brutal y cosas de estas. Pero bueno. Claro. Ahora el problema aquí es este. Que no le voy a poder llegar a dar. Vale. Pero me le voy a alejar aquí. Para obligarles a darse la vuelta. Ahí le tenemos. Bueno. Esto sí que... Ha golpeado al suyo, tío. O sea. Es que esto... Vale. Uno de daño se echa para atrás. Vale. Eso es. Acércate. Muy bien. Y tú también. Vais a caer igual. ¡Ay! Este no va a caer. Pero este sí. Vamos a ver. Genial, ¿eh? Fijaos aquí. Va a recibir... ¡Ay no! Que recibe el mío. ¡Oh! Vale. Antes de esto. Que me parece genial. Pero primero vamos a mover este. Porque si no me le va a cepillar. Tú vas a caer. Y ahora dime tú que no haces fuego, amigo. ¡Oh, bueno! Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Si tengo suerte aquí. Dime que no haces... Y no damos a este, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué... ¡Ay! ¡Qué fallo! Esto ha sido un fallo mío. No había caído el tema de las plantitas. Fijaos el 8 que me ha hecho de daño, ¿eh? Aquí si no estamos al loro de todo. Nos la estamos jugando constantemente. Bueno, vamos a ver. Desde aquí no creo que puedas dar a nadie. Estás demasiado lejos, ¿verdad? Sí. Tú, tú... Bueno, tú mueres ya. Y ya está. Rebotan hacia atrás. Me da la sensación... Que eso es una habilidad mía. Ha fallado. ¡Qué buena, tío! Cuidado, este va por detrás. ¡Qué cabronazo! Esto es una habilidad. Rebotan hacia atrás, si os dais cuenta. Y esto me da la sensación porque... Que es porque tiene... Alguna característica. A ver, a ver, a ver. Rebote. La armadura repele a los atacantes cuerpo a cuerpo y proporciona una protección adicional. Probablemente es eso. Bueno. Creo que el que vas a caer vas a ser tú. Vale. Enemigo localizado allí a tomar vientos. Pero sí, sí. Vamos a ver. Disparando a este, doy a los dos, con lo cual es muy, muy probable que incluso mate a los dos, ¿eh? O por poco se queda el de atrás. Mira por uno. Un punto de vida que se nos queda el de atrás. Bueno. Pero ha sido un buen movimiento. Y se hace ahora de piedra. Ya me da igual, tío. Es más... Que desde aquí puedes caer incluso... No, no vas a caer. Vale. Vamos a empezar a mover este aquí, ¿eh? Porque por aquí va a haber más enemigos. Y a ti, por aquí por si acaso, aunque yo creo que mucho no va a haber por aquí ya. Y tú te vas a mover en modo silen... No, no tienes silencioso. Vale, pues... A ver. Aquí se... Voy a mover hasta aquí nada más. Eso es que me lo que me imaginaba, ¿vale? Que teníamos más enemigos ahí. Con tan solo un punto... Y fijaos el daño que me acaba de hacer, ¿eh? Con tan solo un punto de vida que le hemos dejado. Cinco de vida que me ha quitado. Bien, este está bien. Y además con furia. Ese probablemente en un movimiento muere. A ver este qué me hace. Dos puntos. Bueno. Vamos a ver. Los arqueros, ¿qué me puedes hacer? Tú deberías ya poder matarme a este. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? Desde aquí... No. Antes de eso, entonces tú. Tú tienes este... ¡Uf! Cogito aquí que hace daño al mío, ¿eh? Vale. Tú te vas a poner... Cago en todo. Vamos a ponerle aquí. Y matas a este. Vale. Tú. Si vienes aquí... A ver. Si vienes aquí, matas a ese. Desde aquí, ¿verdad? Y no dañas a mi compañero. Perfecto. Y tú matas a este otro. Vamos a ver. Bien, hemos limpiado esta zona bastante bien, ¿eh? Ahora que el tema es este otro. A ver, a ver, ¿eh? Genial, ¿eh? Y este que siga por aquí, en modo así un poquito... De Strongish y ya está. Vamos a ver este qué hace. Este está demasiado lejos. Este no va a poder hacer nada. De hecho, este va a caer... Mira, aquí tenemos dos enemigos, ¿eh? ¿Cómo sacarles? Pues probablemente les podemos sacar con... Con este. Si le ponemos aquí... Probablemente vamos a descubrir a estos dos que hay aquí. Ahí los tenemos. Uno al menos. Vale. Y si el otro está detrás... Me encantaría que el de hueso llegara... Ay... No va a llegar a... Espérate. Espérate. Ay, lo que pasa es que igual daña el mío, ¿eh? Igual... Igual daña el mío, tío. No, no daña... ¡Bueno, qué suerte! Ahí los dos van a... Van a recibir los dos golpes. No muere ninguno de los dos, pero... Al menos si es cierto que lo están recibiendo. Me gusta. De aquí. Estando de piedra, ¿serías capaz de matar a este de aquí delante? ¿A este? Nada. O sea, tan solo uno. Es muy, muy poquito. ¿Cómo? Vale. No se mueve porque le están viendo a alguien. Alguien le está viendo. Venga. Menos me ha que ha fallado. Vamos a ver este. Ojo. Ahí recibimos golpe. Bueno, una cosa que tiene cojonuda, que voy a hacer ahora mismo, es que este, desde aquí, me va a poder dar a los tres, creo. O mínimo dos. Y va a matar... Y va a matar... Si da a los tres, mata a los tres. Si da a los dos, va a matar a los dos, ¿eh? Con lo cual... Ojito con eso. Vamos a hacerlo ahora mismo. Y fijaos aquí, vaya tema tenemos, ¿eh? Venga. Maravilloso tiro. Por eso es que me gusta tener uno de estos de un arco de hueso, porque fijaos lo que hemos armado aquí con un solo disparito, ¿vale? Y maravilloso, además, la experiencia. Bueno, pues el equipo táctico ha rescatado a una niña y crea la recompensa, ¿vale? Recibirá entrenamiento en una fortaleza. Elige un hogar de adopción para nuestro héroe que reciba entrenamiento. Aquí, por ejemplo, es tipo sicario, tipo bárbaro, que tampoco está mal, ¿eh? Y tipo sombrío. Pues aquí ¿cuántos aprendices hay? Aquí aprendices tenemos dos aprendices... No. Aquí tenemos... Eso es, dos aprendices hembras. Dos aprendices hembras. Dos aprendices hembras. Pues no lo sé, la verdad. Venga, pues aquí mismo. Venga. Vale. Mira, logro desbloqueado en Steam. Hogar de acogida. Esta es la que acabamos de coger ahora mismo. Bueno. Son bastante mayores, ¿eh? Los regentes que estoy teniendo ahora... Eso es un poquito preocupante, ¿eh? Bueno, rapidísimamente seguimos adelante. Gremio de los chamanes. Metemos al más mayor que tengamos. Si bien sabemos que eso... Normalmente va a significar que va a morir enseguida. Pero bueno. Venga. Venga. La carga del cáliz ha aumentado el 50% y me han dado un logro desbloqueado media vida. Eso significa que estamos justamente, yo creo... Creo que justo a la mitad de la partida en este momento. Probablemente si aguantamos los ataques de la cadencia durante estos 150 años que nos quedan, probablemente ganaríamos la partida. Pienso, ¿vale? Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, me interesaría, pues igual, probablemente, construir algún edificio en algún sitio. Algún edificio más, tal vez incluso una torre más. O un grupo de chamanes más para que me investiguen más. Lo que pasa es que ya sabemos que los chamanes son tres puestos de trabajo, tres héroes los que hay que destinar. De todas formas, bueno. Venga, vamos a continuar hacia adelante y a ver qué pasa. Bueno, pues empezamos con uno de los regentes que ya ha fallecido. Como ya han fallecido... Bueno, pues aquí han fallecido los dos. Vale. ¿A quién metemos aquí? A mí lo que me interesaría, sinceramente, sería de nivel alto... Bueno, primero, antes de nada, voy a meter un poquito el tema este de la experiencia. No es esto lo que yo quería, ¿eh? Ahora sí, a ver. Un segundito. Ahora es mejor. Vale, esto. Quiero a alguien joven con un tema de fertilidad a tope. Por ejemplo, tenemos aquí a una chica de 19 años. Fertilidad alta, pero a la vez me gustaría que tuviera bastante experiencia. Por ejemplo, fertilidad media nivel 5. Me podría valer. Me podría valer. Fertilidad alta. Vamos a ver. Probabilidad de tener hijos. Nivel 5 y nivel 6. Prefería unos de estos de nivel 6. O por lo menos este. Además, este coincide ahora que justo tiene aquí... Defensa de posición consigue una bonificación de puntos de vida máximos e inmunidad a los efectos de empujón. Me gusta más este. Vale. A ver, nivel 6 de 22 añitos. Yo creo que vamos a cogernos este, ¿eh? Saldrán buenos hijos, se supone. Eran muy mayores, ¿vale? Son bastante mayores. Con lo cual, bueno, pues poco a poco... Bueno, y aquí siguen subiendo experiencia todos, ¿vale? Vamos a meter esto. Venga. ¡Ay! Que se me ha olvidado. Que tengo que meter ahora mismo aquí. No tengo ninguno más con experiencia. No. Lo mismo. Nivel alto y joven. Por ejemplo, nivel alto podría ser y joven podría ser incluso este de 15 años, ¿eh? O esta de 15 años. Y ahora aquí, joven y con gran experiencia. Eso sería el... Fijaos, nivel 6, por ejemplo. Lo que pasa es que le tenemos en vanguardia. Pero bueno, entre comillas, eso me da igual a mí. Vamos. Metemos a otro sustituto. Pero a mí lo que me interesa es que vaya cada vez saliendo mejor estirpe. Si metemos este, sacaríamos un bárbaro. Si metemos a este, sacaríamos un sombrío. Sombríos o bárbaros. Pues creo que vamos a irnos a por este. 26 añitos. Y luego ya son nula. Bueno. El hombre del globo. Tienes ante ti un anciano con mirada serena. He llegado más allá de la corrupción, afirma. Para ello he conseguido un globo y he visto que lo que no se puede ver. Pero nadie cree en lo que digo. Pido poder llevar a Saki Chiqui Hines, vuestro héroe. Saki Chiqui Hines, este que es 21 añitos, sombrío. Pero bueno, no le tengo en vanguardia en principio. A una nueva expedición para demostrar que no soy un demente. Os garantizo que será una experiencia muy reveladora. Venga, pues vamos a hacer esto, ¿vale? Con lo cual, durante 10 añitos. Venga, ¿para qué? Venga, ¿qué más da? Vamos para allá. Bueno. Nos quedan 8 años para la armadura del bárbaro. Uno de los chamanes ha muerto. Ya sabéis que meto siempre a los más ancianos. Con lo cual, pues es normal que se me acaben muriendo relativamente rápido. Por intuición, no. Por edad. Y dentro de por edad, pues, joder. Pues este por edad, por ejemplo. Y tiene una grandísima intuición. Con lo cual, de 7 años y pico, pues a 7 años. Bueno, pues está bien. Venga, vamos adelante con ello. Estaremos, nada. Dos, tres minutines. Bueno, pues lo dicho. Se me están falleciendo todos los regentes. No pasa nada porque contaba con ello. Vamos a ver. Ahora es cuando vamos a meter ya sangre joven. Vamos a decir. Vale. Vale. ¿A quién metemos? A ver un segundito. A ver ahora. Nivel 6, fertilidad media. 30 años. Es un pelinín. Pero bueno, tal vez con este. 36, 37. 45. Salten unos sicarios. Vamos a meterle con este, yo creo. Ahí empiezan a salir ya hijos, ¿vale? Ahí empiezan a salir ya hijos, ¿vale? Pero ahora no hay nada. Pero ahora no hay nada. La corrupción es una marea infinita que lo destruye todo. Al menos he visto un pájaro. Algo es algo. No sé, eso no quiere significar nada. De hecho, sigue todavía aquí Saki Chiki Hines. Con lo cual, bueno, pues nada. Seguimos adelante. Bueno, tenemos aquí ataque a tres territorios. Lo que me interesa, sobre todo, entiendo que son estos dos territorios. Pero esto ya, mira un cazador, edad 18, nivel 6. Este es muy interesante, este, ¿eh? Vale, esto ya lo dejaremos para el siguiente gameplay. Porque ya sabéis que estos combates, pues nos puede llevar prácticamente, pues, 10, 15 minutos. Y ya llevamos casi media hora. Probablemente el siguiente episodio ya sea el último de esta serie, ¿vale? Yo creo que ya hemos visto el juego bastante bien. Es muy entretenido. Pero terminarme, lo que digo, la partida completa, pues nos llevaría otros 15 episodios. Y en principio yo este juego le tenía planteado, pues, en torno a 10, 15 episodios. Incluso ya menos hemos pasado, ¿vale? Así que nada, vamos a grabar aquí la partida. Haremos ese combate en el próximo gameplay. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de dejar un like. Y lo dicho, nos vemos para el siguiente episodio. Hasta luego a todos.